Música Me dijeron que te vieron, que confiaron Y otro día estoy rodeando con un señor que no iba yo Me contaron los que te vieron De una forma Dios mío que yo no olvido No fue uno, a ti fueron dos Fueron tres, los amigos que te vieron con él Comiendo caña, mientras yo fui solitario Con el chanero, que tú a mí me dijiste Que ibas de viaje con los viejos del alma Y ahora dices tú, que no es así Que ese era un primo, que estaba allá Y te invitó a salir, y te dio pena decir que no Y ahora dices tú, que no es así Que ese era un primo, que estaba allá Y te invitó a salir, y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone Como si fuera yo el santo cachón Mira mi cara, ¿ves? Yo soy un hombre, que te ayude Y yo sé que voy a hacer sin ella Y yo sé como la vida Sabe si me quiero mi amor Cada sufrí tanto A la vida Es el corazón Se rompió Por empezar pegando Él se moda así Por empezar llorando Arráncame 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 la vida mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame 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 La vida mujer Aguantame Aguantame Porque no